Este resumen de los juegos Metro contiene spoilers por supuesto. En el episodio anterior, Artyom cruzó estaciones inundadas y sobrevivió a ataques de gambas mutantes para llegar a Venecia e interceptar a Pavel. Tras intentar atraparlo, este nos revela el interés de Corbuth por usar a los oscuros como arma y que el pequeño está en Octiaverskaya. Lamentablemente Simon interviene y Pavel se escabulle. Este stalker de Venecia le muestra a Artyom un camino por la superficie para llegar a Esparta, la base de la orden en una iglesia. Pero para lograrlo, debe atravesar un pantano donde aguarda, entre otras cosas, una monstruosa gamba que lo persigue a lo largo del trayecto. Finalmente, con la ayuda de los guardias de la orden consiguen matar a la criatura. Artyom finalmente se reencuentra con Ana luego de una larga odisea. Artyom finalmente se reencuentra con Ana. Mientras Artyom se repone en la base Esparta, veremos brevemente lo que pasó con Pavel luego de escaparse de nuestro protagonista en Venecia, gracias al DLC de este personaje. Pero hay que decirle a Buge, si lo decidió, estoy en la boca, ¿entendiste? ¿Viste lo que tenemos aquí? La electricianza, ¿verdad? Así que ahora vamos a te oscurecer y te haré el Dinamo, hasta que no se descanse como un cazón de ranas. ¡Ah, tú, suca! Capturado por los gángster de Venecia, y luego de ser torturado, Pavel escapa al terrible destino que le esperaba, ser parte de este generador humano de energía que trabaja en base a esclavos. Este detalle es curioso, que una facción de bandidos genere su propia energía denota un nivel de organización que no esperaríamos de este tipo de sujetos. Hemos visto a los fascistas producir energía en base a turbinas de agua, pero muchísimas estaciones dependen del suministro generado por la Alianza Baumansky, una de las facciones independientes menos conocidas del metro. Dicha alianza está compuesta por tres estaciones, Baumanskaya, Elektro-Zavodzkaya y Semyonovskaya. Su rol dentro del sistema es recrear y restaurar tecnología de la preguerra para venderla a otras estaciones. Es como un gigantesco taller mecánico y técnico. En particular la estación Elektro-Zavodzkaya, llamada así por las fábricas que se encuentran alrededor, es conocida por tener una planta de generación eléctrica que abastece a parte importante de la red de metro. Sabemos poco de esta facción, pero al parecer tienen una relación estrecha con la Alianza, quienes les ofrecen protección a cambio de tecnología. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 Este bandido está poniendo a prueba el coraje de uno de los novatos jugando a la ruleta rusa, pero con un arma que no está cargada. Esta situación nos ofrece una oportunidad única de una muy oscura travesura, digna de Pavel. ¿Qué pasa? 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 Ahora podemos recoger el revólver con silenciador. Este sujeto lleva un casco de fascista. Durante este nivel veremos a varios gangsters con equipamiento del Reich. Estos sujetos mantienen relaciones comerciales con los nazis, intercambiando comida por equipamiento. ¿Qué pasa? 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 Nada viene a gas. Ahí va a ver. ¿Eso esido? ¿La que pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso los bandidos también van contra la orden? No como facción. Se refieren a que el Reich está contratando toda la escoria que puede conseguir para aumentar sus fuerzas para la guerra que se avecina. De hecho, veremos que han enviado algunos asesores, y como en este caso, soldados como instructores de tiro. Podemos resolverlo con otra de las travesuras de Pavel. Así que esta es la rumoreada cueva de bandidos de las historias que se contaban sobre la Venecia subterránea. Hemos salido de la cueva de los ladrones, y llegamos a un club bastante impresionante, muy diferente al modesto burdel que vimos en el episodio anterior. Probablemente este lugar está en Novokuznetskaya en lugar de la Tretiakovskaya que visitamos con Artyom. ¿Acaso esos bandidos hacían referencia a los eventos en la estación seca que vivimos en Metro 2033? Y más importante aún, Borbon, nuestro turbio contrabandista y compañero improvisado de Artyom al inicio del juego, aún está vivo. Artyom lo vio morir, o eso creyó en aquel momento. Quizás no pudo asegurarse, solo lo dio por muerto debido a que venían refuerzos de los bandidos y la repentina aparición de Khan. Al parecer, Borbon fue encontrado moribundo por los demás bandidos, y ante la pregunta inventó esa historia, que fueron atacados y que él se salvó porque lo dieron por muerto. Al fin y al cabo, nadie podía contradecirlo, pues entre Artyom y Khan acabaron con todos los de la estación. Movida muy astuta, digna de Borbon. No, 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 no. Mientras esta dresina lleva al mosquetero trayidor a reunirse con Corbut en la línea roja, volvemos con nuestro protagonista, que ya despierta en la iglesia del pantano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El caso de que no separa la abierta, parece que no me parece que en la base esparta. Estas iglesias ocupadas por la Orden son, hasta este momento del juego, los únicos asentamientos permanentes en la superficie de los que se tiene noticia. Esta iglesia en particular está cerca de la estación Optiavarskaya, a la que debemos llegar si queremos saber lo que planea Corbut y encontrar al pequeño oscuro. De ahora en adelante, la estación Octiaverskaya será mencionada muchas veces, así que tenganla en consideración. Así que estamos esperando a un grupo de Stalkers de la Orden para entonces proseguir con la misión. ¡Suscríbete al canal! Esas noticias son tremendas para nosotros. Si es que lo que el Guardia de la Orden dice es cierto, se ha reestablecido comunicación con San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, que también tiene un sistema de metro que ha protegido a algunos sobrevivientes. De hecho, tiene su propia serie de novelas que cuentan las historias de aquella ciudad más al norte. La otra ciudad que mencionan es Poliarnesori o Amanecer Polar, que está muchísimo más al norte, cerca de la cual se encuentra la central nuclear de Kola. En Metro 2034 y 2035 se habla muchísimo de esta ciudad, que al ser un objetivo sin valor estratégico se salvó de los bombardeos y que la planta nuclear sigue en funcionamiento. Además, se dice que posee su propia granja. Este pequeño asentamiento tiene autonomía suficiente para sobrevivir siglos, y los rumores que circulan en el metro cuentan que incluso tienen lujos de la ya olvidada vida antes de la guerra, como calefacción y electricidad para usar computadoras. Podemos adquirir algunos suministros en la base Esparta, y en la lista de armas tenemos una novedad. Se trata de la Saiga 12, es una escopeta automática real de la preguerra, y una de las modificaciones permite un cargador extendido de 20 cartuchos, que pese al tamaño del tambor, el tiempo de recarga es bastante veloz. Es por lejos la mejor arma hasta el momento para combate cercano, así que dejaremos nuestra confiable Chambler y nos llevaremos esta. Claro. Ya lo más? ¡Muchas cosas! ¡A que hay en realidad! ¿Esto es? ¡Uy! ¡Nosotros nos hemos dado rápido! ¡A que ver! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡No puedo olvidar! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Oh! ¡riers traigo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo o leclo! ¡Para verlo conmigo! ¡Anш fulfill! ¡ Así que Lesnitsky y su escuadrón se hicieron pasar por el grupo de Stalkers que venían a nuestro encuentro. Ahora se han llevado a Ana, atravesando las catacumbas de la iglesia. Todos los guardias de la orden han sido asesinados. Quizás Lesnitsky usó a Ana como escudo humano y los rangers no pudieron defenderse. ¡Ahora! 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 Nuevamente ese destello que deshabilita todos nuestros artefactos, entre ellos la linterna y las gafas de visión nocturna. ¿Será una especie de campo electromagnético o algo por el estilo? No existe descripción oficial de este fenómeno, pero es conocido como la oscuridad, y lo catalogan como uno de los tantos sucesos paranormales. Se piensa que podría ser similar a las anomalías, pero infinitamente menos peligrosa. A lo largo de los dos juegos la hemos experimentado en áreas específicas, pero se sabe que en algunos casos también aparece y luego se esfuma sin motivo. La gente que se refugió en la iglesia tras el bombardeo, Si son sombras significa que no sobrevivieron. Hemos salido de la zona de oscuridad. Y algo colosal se pasea por algún lugar de esta cavidad que se vuelve cada vez más grande mientras avanzamos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean las dimensiones de este lugar. Definitivamente esta parte ya no son catacumbas. Estamos en una red de cuevas, quizás talladas por el agua y luego ocupadas como lugar de culto religioso, quizás siglos atrás. El asunto es que ahora es el reino de los Nosalis. Al parecer estamos parados sobre capas y capas de tragedias. Quizás eso explica la abundancia de sombras y de zonas oscuras. ¡Gracias! Gracias al poder de fuego de la Saiga podemos tomar posición en un lugar con buena visibilidad y esperar a que vengan a nosotros. El único problema es que si nos sobrepasan quedaremos encerrados. ¿Acaso ese rugido gutural está guiando a estas criaturas? Los cadáveres frescos parecen ser los hombres del Snitsky, pero también hay esqueletos. Quizás estas cavernas sea hacia donde los Nosalis arrastran a sus víctimas. Quizás los pequeños agujeros de esta red de cuevas pueden llevar a estas criaturas a asaltar varias estaciones a la redonda. El grupo que eliminó a los guardias de la Orden apostados en la iglesia y que secuestró a Ana la lleva a Oktiaverskaya, una estación pacífica y neutral. Esta es una declaración de guerra contra la Orden y la influyente Hansa, pues esta estación limita con una de las del Anillo de Circunvalación. El grupo del Snitsky, pese a su preparación, no podría iniciar una batalla contra Hansa. Artyom no entiende estos acontecimientos. ¿Qué es lo que realmente está planeando Corgut? Así que por fin nos vemos las caras con la madre de los Nosalis. Se trata de Big Mama, también conocida como Nosalis Rhino. Se dice que es capaz incluso de olernos a través de las murallas y tratará de embestirnos con su masivo cuerpo acorazado. Sus puntos débiles son la cabeza y la columna, aunque también podemos usar su propia fuerza en su contra, haciéndole chocar con los obstáculos del escenario. Sus puntos débiles son el monstruo. Sus puntos rápidos son los propientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contra todas las probabilidades hemos llegado a la pacífica Oktiavarskaya, una estación doble que está dividida en la parte en la que estamos ahora, independiente, y la otra mitad que forma parte del anillo de circunvalación del metro, es decir, pertenece a la Hansa. Se supone que aquí se llevaría a cabo el misterioso experimento de Corbuth. También sabemos que deben estar embarcando al pequeño oscuro en un lugar cercano. Además, venimos tras los pasos de Lesnitsky y Ana. ¿Qué pasa? 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 Así que los rojos ocuparon la estación con el pretexto de detener una epidemia, el arma biológica que robó el Snitsky. Usualmente este tipo de trabajo sucio, asesinar a todos en una estación para evitar que una epidemia borre al metro de la faz de la tierra, es tarea de los guardias de la orden. Pero aquí fueron los rojos, que sabiendo de antemano lo que sucedería, llegaron antes al lugar. ¿Qué pasa? Capitán Ržavín, se acercó. En el caso de la estación de la cintura de la cintura, se detenció a los arrastes. ¿Qué pasa? 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 A este soldado lo hirieron cuando persiguieron infectados que escapaban hacia la mitad de la estación que pertenece a la Hansa. ¿Por qué harían eso? Hemos encontrado la Helsing, un arma neumática que ya habíamos probado en el juego anterior. Es ideal para nuestra estrategia sigilosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ Supportos an тон cities? Incluso en este infierno las criaturas carroñeras parecen sacar ventaja. El experimento se ha terminado en una estación pacífica es el experimento de Corbuth. Si bien todo esto es francamente horrible, no debemos olvidar que nuestros aliados los guardias de la orden también deben realizar estos trabajos de contención de plagas. En un entorno cerrado y radial como el metro, donde no se puede escapar a ninguna parte segura, un brote epidémico fácilmente podría arrasar con la población. El problema de este evento en particular es que fue provocado por los rojos. Sí, nos quedaron aquí. ¿Quién sabía que hayan puro? ¿Qué ahora hacer? ¿Qué esperar? ¿Nos no nos ayudan todavía? ¿A que pronto hayan cosas que se encuentran? ¿A que aquí? ¿Pruéguemos? ¡Pruéguemos! 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 Parece que estos son los soldados que fueron repelidos de la frontera con la estación de la Hansa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Jalco книги! ¡Celая biblioteca! ¡Jalco! 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 ¡Suscríbete al canal! Мы не знаем, выживем мы или нет. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод. Кладбище, и твоя жизнь просто искра от костра вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать, почувствовать себя живой. Хочется почувствовать себя. Хочется почувствовать себя. Probablemente los rojos esperaban entrar a una estación completamente arrasada por el virus, pero tomaba demasiado tiempo y se impacientaron. No esperaron el desenlace final, lo resolvieron por su cuenta. Los escasos sobrevivientes dijeron que cuando empezaron a purgar la estación, los rojos permitieron que algunos habitantes escaparan hacia la estación vecina, pero aquellos que huían fueron perseguidos por un escuadrón de ejecución. Quizás usarían esos infectados en fuga como excusa para tomarse ambas mitades de la estación, y así la Hansa hubiese quedado con un eslabón menos en su circunferencia. Pero por casualidad, en Colt Sevalla había de paso un equipo de combate de la orden, que pudo ayudar a repeler a los rojos. Ahora, la Khtiaverskayakol Sevalla de la Hansa es una mezcla entre hospital y zona de cuarentena. Todos los refugiados que se fugaron de la estación vecina y quienes entraron en contacto con ellos son puestos en habitáculos de plástico. Y eso es todo, estén infectados o solo sea por sospecha. Nadie intenta tratarlos. La muerte se sienta frente a ellos y juegan a mirarse fijamente. Un minuto de eso dura una eternidad. Los que pierden están infectados, mueren y son quemados. La muerte es experta en este juego y da muy pocas oportunidades para vencerla. ¿Puedo explicar? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Si alguien de ellos ha traído algo, desde el pasado. ¡Artyom! ¡Estoy aquí! Artyom quería ser un guardia espartano, proteger a la humanidad. Pero toda la sangre que él ha derramado no ha ayudado a detener una guerra que ya empezó. No se pudo convertir en el superhéroe que mataría al villano para salvar al mundo. Y cuando esta guerra comienza, todos los soldados no son más que carne de cañón. Algunos ni siquiera sobreviven a la primera batalla. Y él, como un pequeño engranaje, lo único que puede hacer es girar en un determinado eje y limitarse a observar cómo el mecanismo de la carnicería empieza a moverse. Tal vez por eso es que se decidió a ir con Khan. Este personaje poco predecible podría ser la última oportunidad de cambiar todo. ¡Suscríbete al canal! En el polis se empieza la conferencia de la conferencia de los líderes de la GANZ, de la Liga, de la Reyes, de la Reyes. Pero estoy muy bien conocido a la gente, Artyom. Todo es necesario, no hay que evitar. Si no sucederá, es lo que suceda. Proceder. Así, двигando por la tontana, el pozo es el color de la tontana. Pero hay un tipo. Aquí tenemos la estación. Aquí el propósito. ¿Vas a la tontana? No, escrí el miemelieño. Miemelieño? Pero hay un tupico. ¿Tupico? Tomamos un camino de desvío. Este túnel nos lleva en dirección a Polis, pero Khan insiste que alcanzaremos al pequeño oscuro si vamos por otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Вокруг смыкается тьма. Главное — не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. Странное это место. Думаю, это тебя. Думаю, это тебя. Артём! Сынок, это ты? Артём! Тут нельзя долго оставаться. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No se sabe nada de este curso de agua al que Khan atribuye inteligencia e intenciones. La única particularidad que notamos a simple vista es que es la convergencia de varios cursos de agua, más la que cae de la superficie. El fenómeno del río podría deberse a propiedades alucinógenas de algún gas, como nos ocurrió en Metro 2033 con la Gran Puerta Negra que experimentamos junto a Borbon. Eso explicaría la llamada telefónica de la Madre de Artyom y los esqueletos que los echaron hace algunos minutos. Los rojos han alcanzado el tren y lo van a capturar. También van tras el pequeño oscuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque a Vazmur! ¡Clasa esencia! ¡Evacuación y coer! ¡Vaivá y trinco! ¡Suscríbete a Tresino! ¡Y nos ayuda solo un mal, Artém! ¡Suscríbete lo que te conté a ti sobre a Cerno! ¡Nuestra suerte es salvarlo! ¡Y puede que él salga a todos nosotros! Mientras en Polis se realizan negociaciones de paz, que parecen ser solo una fachada, Artyom elige un incierto camino, el último y desesperado intento de salvar al Metro de una guerra total. En el próximo episodio del resumen de Metro Last Light ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.